¿Qué pasa Sosis? Bueno, pues aquí estamos dos días después de la Ultra de la Puve Peak. Bueno, supongo que algunos lo habréis visto por Instagram. Quedamos primeros de la Open séptimos que digo yo virtuales del campeonato del mundo y estamos aquí estirando un poco las piernas que las tengo un poco atronadas ya que ayer no pude hacer nada por trabajo y me hubiera gustado quedarme y ir a la maratón pero me tuve que bajar muy temprano a la mañana así que nada, ya recuperando, pensando en la próxima carrera que de aquí no os diré cuál es, pero ya os digo que no es una Ultra y es una media maratón con mucho desnivel y eso pues muy contento de la carrera una carrera que en parte me va bien a mí por la distancia y por el desnivel pero que me perjudica un poco el tema de las bajadas como siempre digo yo que no son técnicas pero de hierba había mucha bajada de hierba que a mí psicológicamente me bloquea y no puedo bajar como a mí me gustaría pero bueno que eso son a lo mejor son 10-15 minutos del tiempo total a lo mejor no lo sé, intuyo yo, pero bueno que es la única pega que encuentro de la carrera el sábado lo demás todo perfecto, cabeza perfecta, alimentación perfecta, ritmo perfecto y sensaciones perfectas que a lo mejor si hubiéramos salido junto a las de la copa del mundo hubiera ido más rápido puede ser, hubiera llegado más cerca de ellos a lo mejor también pero bueno, hay miles de carreras y en otras carreras pues ya se verá aunque todo es muy subjetivo tengo entendido o como mínimo como me iban cantando los de la Open o como mínimo Pérez Aurel y yo los primeros parciales, el primer tercio de carrera, la primera mitad de carrera incluso lo hicimos más rápido que los del mundial como salimos 10 minutos después pues estaba un poco desvirtuado pero según me cantaban algunos, eso yo creo que íbamos al mismo ritmo o incluso un pelín más rápido pero bueno, en mi facebook mañana seguramente tendréis la crónica escrita allí podréis ver cómo fue toda la carrera bien descrita, con sensaciones, detalles y aquí como sabéis os siempre explico un poco todo por encima ahora os pongo unos vídeos de dos avituamientos los más grandes donde me podían hacer asistencia y un poco de la llegada y dar gracias a Alex por grabarme con su GoPro y pasarme los vídeos evidentemente también a Sandra, a mi mujer Tati y a mi madre pues por hacerme unos avituamientos de 10 ¿de acuerdo? pues venga, así veis un poco como son mis avituamientos ya que como dije en carreras muy muy importantes donde son objetivos principales pues no creo que sea oportuno llevar la GoPro porque al final es una pequeña distracción y como digo yo, en una ultra un pequeño fallo o una pequeña distracción se puede convertir en un gran problema y llevar la GoPro pues me puede hacer despistar y a lo mejor una caída o algo me puede sacar de carrera así que, pero bueno, espero que podáis seguir grabando en otras carreras ¿de acuerdo? pues venga, a ver si os gustan estos vídeos venga, Víctor, por aquí vais ya está todo montado, ¿eh? ¿qué? ya está todo montado ¿cuál va, primero? 10 minutos ¿el primer, primero? sí, sí, primer, primero han vingut en pelotón 4 o 5 y el Pere los llevaba dos minutos de ver a su, ¿eh? probablemente sí, es como si no es primero ¿lo vas bien? sí, he hecho un mal gesto, manche, ¿vale? pero... portan los genolls algunos sanguñan, ¿eh? venga, aquí vais por aquí vais, por aquí vais paráda, paráda, si vizdruba kolem 10, ¿yo? pohoda Aplausos ¿Qué te pasa? 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 ¿Pero por el que te llevas dos isotónicos, ¿otra te llevas uno de agua? ¿Cuántas son medido? Sí ¿Digo uno de agua y otro de isotónicos? ¿No te vas a beber eso? No, no ¡Potil! Vinga, bota-li, ¿eh? Vinga, nois, see's vowEm la pista El Pere ha pasado dos minutos Ahora por aquí a la derecha, por aquí Víctor, por aquí. Ahí está Tati, allá adelante. Te pongo todo, te pongo todo el roteño. Te he puesto un poco. Pon el botellín, Sandra. Las zapatillas. Se las estaba tocando, digo, ya se las han roto. No, las grabas de de mente. Ya te he pegado las grabas de de mente. Yo puedo ponerlo. No, pero te pongo un poco. Sí? Toma Tati. No, pero no. Te vas a cambiar, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres más? Venga, va. Por aquí, dadle a Víctor. Por aquí. Venga, Víctor. venga crack ya está venga y nada pues ya veis a lo mejor en algunos habitamientos me encantó un poquito hay gente que va más rápido en unos habitamientos pero yo soy partidario de en una ultra estar un minuto más en un habitamiento aparte de que te hace desconectar un poquito más por estar con tu gente y hablar un ratito te hace desconectar por descansar un minuto más de piernas ni que no estés sentado pues yo creo que también va bien así después empiezas con más ganas si algún día venís al priorat en bici tenéis que hacer la subida esta de de aquí de la cartocha de escaladei bueno de escaladei a la morera que está por aquí arriba le llaman el no ploris nen en castellano similar no llores niño es una buena rampa hay un 16% creo si no creo si no recuerdo mal hoy no lo voy a subir porque si no me voy a quedar allí tirado y aunque tenga que venir a buscar en el helicóptero o en grúa ahora es un detenido que si venís por el priorat aparte de que tenéis que venir entrenados porque aquí todo sube o baja si algún día venís me lo decís a mí quedamos y os enseño buenas rutas y otra cosa que me gustaría decir aquí así un poco en público que ya sé que no me ve mucha gente y que lo quería decir al terminar la carrera pero bueno me controlé un poco porque no quiero ser el patito feo de este mundillo encontré muy mal que vale que está muy bien que se separen campeonato del mundo y open de acuerdo que solo puedas competir en el campeonato si vas con selecciones vale eso me parece perfecto pero si hay premios en metálico y todos hacemos la misma carrera el mismo trazado no sé por qué cojones no se puede hacer una clasificación y que todo el mundo pueda adaptar al premio en metálico porque lo encuentro una tontería pero bueno eso era su opinión personal no sé qué pensáis vosotros a lo mejor soy un tiquismiquis y no hablo por mí hablo que encuentro que es una falta de respeto desde a todos los corredores de la open a los que optan a la victoria a los que no porque estamos corriendo pues con distintas estamos corriendo con distintas posibilidades evidentemente efecta más a los ganadores a los que pueden votar la victoria pero creo que también es una falta de respeto para el que tarda cuatro horas más en llegar que el primero porque no opta al mismo premio simplemente así y si veis mis parciales de carrera hubo un momento cuando faltaba el último cuarto de carrera más o menos así pasé a Pere Aurel que se tuvo que retirar por culpa de alguien tampoco voy a a profundizar mucho en el tema pero bueno id al instagram de Pere Aurel y veréis porque se tuvo que retirar otra cosa negativa para el mundo del trail que queremos que sea un mundo más grande un mundo que evolucione a más pero dentro de este mundillo hay mucha mierda entre unos y otros nos tiramos mucha mierda y eso y eso pues nos perjudica que un corredor de la open vaya ganando a los de un mundial pues no le gustó a algunas personas y bueno la opinión personal pues creo que hicieron lo posible pues para que el pere pues no consiguiera la victoria bueno he dicho eso que si veis mis parciales en carrera cuando yo pasé a Pere Aurel que creo que me llevaba entre 10 y 14 minutos al paso de la estación de Boita Uy pues cuando yo lo pasé pues dije vale voy primero de la open séptimo octavo del mundial no sabía no sabía cuánto llevaba el segundo de la open pues yo creía que 15-20 minutos como mínimo y dije de qué me sirve apretar y jugarme la yo que sé hacerme daño en la bajada si no me va a dar ni un duro y no voy a conseguir nada yo también soy un poco débil de mente en este caso cuando no tengo nada por lo que luchar pues me vengo un poco abajo y eso es lo que me pasó a falta de 12 kilómetros para meta que quedaba la bajada pues pensé voy primero si no me relajo un huevo terminaré primero me da igual llegar el quinto o el octavo en esa clasificación virtual dentro del campeonato del mundo y eso y no me van a dar un duro que me dieron un trozo de metraquilato o como se llame que no se puede ni vender al chatarrero pues que quiero que diga pues preferí guardar para la próxima carrera no arriesgar en la bajada y eso que sí eso por si alguien había mirado los parciales o las diferencias etcétera para ganar este último sketch como si dijéramos es un poco más de denuncia pues para defender al pere y el tema ese o los premios que es un poco penoso que vale que no nos den dinero pero coño ni yo que sé una camiseta una gorra un detalle con un trozo de plástico tío en fin que yo no corro para ganarme la vida ojalá algún día me la pueda ganar pero viendo como van las cosas está muy difícil no corro para ganarme la vida en eso pero bueno un poco de arromangarse la camiseta en parte de los organizadores pues no estaría de más que con la pasta que ganan en las carreras y de la forma como hinchan las inscripciones pues creo que un poco más de reconocimiento a los ganadores pues no estaría malo eso pasaros mañana o así por mi facebook leer la crónica de la carrera que me las curro bastante y nada pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Gas!